¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en Forest Park caminando con la niña, con el padre de Eugenio pues nada, todo bien ¡Suscríbete! 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 está aquí con Valeria de regreso a... ¿dónde? ¿Cómo se llama esto? Aquí, Ugarte. Estamos en el restaurante Tu Casa. Saluda, en Kew Gardens. Hola, saludos. Saludos. Muy buenas tardes. Hola, saludos. ¿Cómo están?